Bueno, estamos ya en Francamente, esta vez en Kenia Velázquez, pero sí con Cristian Vilches, que ahora no viene como colaborador de Revista de la Una, sino como invitado. Cristian, gracias, y tu acompañante, ¿cómo te llamas? Edgar. Edgar, mucho gusto. Se viene otra vez el Festival Cultural del Rincón. Sí, se viene, pero por poco y no se venía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tuvimos muchos problemas y seguimos teniendo muchos problemas. Festival de Arte Contemporáneo, es el nombre correcto. Claro, el Festival de Arte Contemporáneo del Rincón de Guanajuato, el FAC, y pues de los únicos sobrevivientes de arte contemporáneo como festival en el Estado. Te aprovechas de que en León aquí es un desastre. No, pero no es algo que aprovecháramos. También el ciclo de música contemporánea del Cervantino, que era un ciclo que yo esperaba cada año, se fue también diezmando en los últimos años por el trabajo que se ponderó más hacia otras cuestiones en el Cervantino, dejando el ciclo a la muerte de Ramón Montes de Oca, un poco en el olvido. Y obviamente, y no es tanto en el olvido, sino que también el profe Ramón era estandarte, creador del ciclo y lo llevó durante casi veinte años. Y no hubo quien tomar esa batuta. Pues, algunos alumnos de ellos se empezaron a rescatar, ha habido incluso ya nuevas organizaciones de festivales de música contemporánea. Recuerdo que Quintanar y Vidaurri tenían el ciclo de música que se hacía que era el Callejón del Ruido, que también ya no sucede. Ya hay un experimento nuevo que se llama Ex Nilo, en Guanajuato también, que no solo ya empezó como música contemporánea, pero ya… Ya fuera del Cervantino. Ya fuera del Cervantino y incluye otras disciplinas artísticas, llevan ya dos años, pero ha sido muy, muy difícil que el arte contemporáneo sobreviva aquí en el Estado. Y en una región tan complicada como es el Rincón de Guanajuato, que es San Francisco, Purísima y Jalpa, donde estamos este año. Bueno, ¿por qué dices que por poco no ocurría? ¿Qué pasó? Pues es que es un año difícil de transiciones electorales, de promesas fáciles de hacer, pero hasta ahí… ¿Ustedes viven con un subsidio del municipio de San Francisco? Tenemos apoyos de las casas de cultura de Purísima y de San Francisco. Y también de manera de sus posibilidades, el Instituto Estatal de la Cultura, la coordinación de casas de cultura del Estado, el Instituto de la Juventud de San Francisco del Rincón y la iniciativa privada, que es quien hace una gran labor con sus patrocinios y con sus apoyos. También ahí en San Francisco y en Purísima, empresarios de la zona. Sí, sí, sí. Cada vez tratamos de involucrar gente de aquí de León, pero es más difícil por el hecho de que no estamos trabajando en León, sino únicamente en las ciudades que ya me hicieron. ¿Requirió más esfuerzo de concertación y de convencimiento? Sí, pues es que el trabajo es… el equipo aumentó para el año pasado, tenemos un año trabajando para preparar este festival, somos cerca de 15 o 20 personas que estamos todos los días trabajando por él y es un trabajo honorífico además, que eso lo hace también más difícil, porque son muchos de ellos estudiantes de carreras como Cultura y Arte, también hay gente ya profesional, en el caso de las personas que hacen la dirección del festival, son profesionales que ya tienen los siete años que lleva el festival dedicándose a él. Hoy no nos pudieron acompañar, por ejemplo, los hermanos Tostado, Eddie y Karina, que son de los fundadores y que han sido directores del festival antes que un servidor y que siguen siendo los pilares más importantes del festival. Uno hace la chamba política y la organización del equipo, pero quien hace el trabajo y de quien hay que estar muy orgulloso son de ellos dos y del resto del equipo que han hecho una labor titánica. La semana pasada hicimos la presentación del programa de manera oficial en la biblioteca central, aquí ya muy cerca del centro, y pues mucho de lo que la prensa nos trataba de preguntar era cómo lo hemos hecho para sobrevivir. Obviamente, digo, y siempre desde que pasan los accidentes con el FIAC, en los últimos cuatro años solo ha habido uno, nos han cuestionado mucho si estamos aquí para aprovechar eso, pero al contrario, yo creo que no es ni siquiera algo que se pueda celebrar. Realmente, yo crecí con el FIAC en sus 18 años que lleva, yo tuve oportunidad de ver obras de teatro que en mi vida hubiera podido pagar, conciertos que aproveché mucho, y entre el Cervantino, el Cervantes en todas partes que hizo el doctor Brem, con el FIAC y esta oferta cultural que llegaba incluso a barrios como Las Arboledas, dio a pie a que alguien como yo se aventure a estar en este trabajo tan divertido que es la gestión cultural. La gestión cultural. ¿Y cómo lograron armar el festival esta vez, el arte contemporáneo en los pueblos del Rincón? ¿Se vio disminuido un poco los eventos? ¿Cómo va a estar? No, afortunadamente, el año pasado estuvo a punto de desaparecer y entramos al trabajo en la dirección, y se pudo hacer un festival de cuatro días con 38 actividades. El promedio de actividades siempre son 40, 42, y este año tenemos 46 actividades. Incluso algo que nos tiene muy orgullosos es que el programa es un programa muy integral. Hay talleres de apreciación, hay talleres de especialización, talleres infantiles, obras de teatro infantiles, obras de teatro para adultos, proyecciones de cine internacional. Vienen presentadores de Chile, presentadores de Colombia, con una conferencia que va a ser en Jalpa. Tenemos un grupo de teatro que viene desde España, muchos artistas que vienen de varias partes de la República, y acompañados, como siempre, del talento de aquí de Guanajuato, que es talento de talla internacional. Tenemos varios artistas que van a estar, o han estado en Cervantino o en el FIAC, y que ahora este año van a estar con nosotros. Incluso tenemos gente que estaba en negociaciones con el FIAC y con nosotros, y en el momento en el que tenían que tomar alguna decisión, ajá, pues ya se tuvo que decantar con nosotros, obviamente, pero… ¿Y se limitan a arte contemporáneo? ¿Sí mantienen esa línea o es un poco más ecléctico? No, hasta eso siempre, cada año hemos tenido la fortuna de conservar el perfil. Hemos sido también un poco… Hemos aceptado un poco algunas otras ofertas culturales, artísticas, que no se pueden considerar propiamente como arte contemporáneo como tal, sin embargo, su dinámica contemporánea es la que los lleva… El año pasado tuvimos un taller de chocolate, que era de poesía y chocolate, lo que lo hacía contemporáneo era… El chocolate. El chocolate con la poesía, pero no era una poesía de ruptura ni nada que estuviera en la vanguardia, sin embargo, la dinámica fue la que la llevó este año. Y para este año tenemos como eje temático el urban natura, que es el repensarnos como entes dentro de una urbanidad, pero que esta urbanidad es parte de nuestra naturaleza también. Los pueblos del Rincón son pueblos, o son ciudades, cuya dinámica es totalmente industrial, son municipios que están muy integrados a nuestra metrópoli y eso los hace también ser parte de esta forma de trabajar. ¿Qué va a ser un componente todavía también, agrícola, rural, bucón? Y su misma urbanidad es distinta a la de León, a la de León que conocemos en el centro, porque también hay muchas realidades de León que son muy semejantes a las que suceden por purísima Ojalpa. ¿Cuándo arrancan? ¿Con qué evento? ¿Qué serían algunos de los más emblemáticos del programa? Bueno, pues vamos a dar inicio el 4 de septiembre y finaliza el 12 de septiembre. Empezamos con un evento masivo. 8 días, ya crecieron. La actividad, con estas 46 actividades que comenta Cristian y vamos a iniciar con un proyecto muy ambicioso, el cual tiene que ver con la participación de los jóvenes, es con el denominado FACOF, en el que vamos a tener la participación de distintas bandas de música, especialmente de aquí de la ciudad de León, de rock. Así es, así viene. ¿Cómo qué bandas? A ver, mencionan. Bueno, hay bandas incluso hasta de Jaral del Progreso, de Guanajuato y de León. Eso no es discriminatorio, hasta de Jaral del Progreso. Bueno, hablando de que no todos son de León, sino que vienen de otras partes del Estado. Hay muy buenos dulces en Jaral, ¿tú qué te gusta el chocolate? No, y sí conozco a Jaral. Tenemos bandas, por ejemplo, como Plumaje o Newton, que son bandas muy famosas aquí en la ciudad. La onda indie y rock alternativa. Sí. Pero masivo, ¿cuánta gente? ¿Dónde lo van a hacer? Va a ser en el Molino Abandonado, que está en el centro de San Francisco del Rincón, en la calle Madero, a dos cuadras de la zona peatonal. Esperamos al menos unas 500 personas, podrían ser más, hay espacio para más. Pero lo denominamos el FAC-Off, porque va a ser un festival de rock que se hace paralelo al programa. Todo el programa que tenemos este año es completamente gratuito, como lo ha sido desde un inicio el FAC. Sin embargo, en este evento vamos a estar haciendo boteo, vamos a estar vendiendo postales y vamos a pedir a la gente donativo. Cervezas tienen que vender, ¿no? Eso puede darles muchas utilidades. Sí. Entre los grupos Obsesión, Mechanical, Love, Jam, Richter, Deep Color, Borbeck y Plumaje. Y Newton. Sí, sí, sí. Este es un evento distinto a lo que hemos hecho en otros años, porque es un festival de rock dentro del Festival de Arte Contemporáneo. Son bandas de rock indie y alternativo, que es música que está sonando en los foros aquí en el Estado. Y van a estar las ocho bandas haciendo un trabajo, este sí es un trabajo altruista, porque ellos van a donar sus comisiones para que el festival pueda completar algunos de los compromisos financieros que tenemos. Todavía no acabamos de pagar todo. Todavía no tenemos el dinero completo, eso es una realidad. No corre riesgos el festival. No, el festival ya... Es un hecho. Incluso el festival empezó el viernes pasado con la primera Feria de Libro de San Francisco del Rincón, que eso es el primer proyecto con el que empezábamos las actividades. Sin embargo, por la dinámica del centro, que no se puede utilizar el centro de San Francisco durante septiembre por las fiestas patrias, no pudimos hacerla a la par. Tuvimos que hacerlo de manera diferida, pero el fin pasado y todavía este fin de semana tenemos actividades de la primera Feria de Libro de San Francisco del Rincón. Es un esfuerzo... Es una aportación del FIAC a la cultura de la ciudad, no del FAC. Sí, sí, sí. Totalmente... Es decirlo entre FIAC y FAC. Es una gestión que también es algo que me tiene muy contento, porque el equipo es una propuesta dentro del equipo, es un proyecto que nació de la gente joven que está en la organización y se hizo un trabajo en conjunto con EDUCAL. Desde trabajos en tiempos de la FENAL se empezó a trabajar este proyecto. EDUCAL, CONACULTA, el gobierno de San Francisco del Rincón y el FAC, que estamos trabajando y bueno, empezó... ¿Qué tal la respuesta de la gente? Muy bien. Todavía no hacíamos ni siquiera el protocolo inaugural y ya teníamos llena la feria. Ellos, que son la parte de venta, que son la gente de EDUCAL, que se encargaron de las 20 editoriales que están presentes, traen... estábamos entre decidir si podíamos hacer una feria de remate de libros o una feria de editoriales, que una persigue a lo mejor el bajo costo y la otra pues el prestigio de las editoriales presentes. Y logramos hacer un híbrido, entre tener muy buenos precios y de verdad son buenos precios, porque incluso nosotros hemos estado paseando por la feria y hemos encontrado libros que en la misma librería educal aquí en el Fórum o en otras librerías los hemos encontrado más caros. Si funciona la venta, los libreros van a estar encantados de regresar, eso es lo que más genera una permanencia ahí. Sí, de hecho, quisiera agregar que dentro de esta feria, EDUCAL mismo se ha sentido muy contento de su participación y de estar aquí en San Francisco del Rincón, allá en San Francisco, perdón, y ellos pues pretenden alargar un poco más esta feria por la buena respuesta de la gente. Hasta que los corran por las fiestas patrias. Así es. Bueno, a ver, ya estamos sobre el tema, pero coméntenme, supongo que todo vale la pena, pero a qué invitarían a la gente los fines de semana, por ejemplo, que tienen. Las cartas fuertes están en el programa, excepto cuando entre semana luego se pensaba que poníamos como lo de relleno, ya solamente dejamos entre semana una o dos actividades para que sean verdaderamente atractivas para el público. Tenemos funciones de cine proyectadas en el techo, en el panteón, conferencias en las universidades como en la UDL de San Francisco, y obviamente lo fuerte de teatro y de las inauguraciones de exposiciones y los conciertos están vertidas en los fines de semana. El primer fin de semana que es la inauguración, San Francisco del Rincón, como es tradición desde el primer año, es donde se celebra la inauguración. Y la clausura, el año pasado la hicimos en Jalpa y este año va a ser en el Centro de Purísima. Desde temprano vamos a tener el grupo de teatro de los Niños de las Joyas, que son parte del proyecto del ICL, con una obra de teatro que ellos mismos hicieron, la dramaturgia, la escenografía, y son dirigidos por Jesús Martínez Tacho, que es un maestro que ha trabajado con nosotros en el FAC ya otros años. Y más tarde tenemos al colectivo Lebrige con una función de teatro y a una banda de swing jazz que se llama Banda Punto 7, que son de aquí de León, como parte de la celebración de la clausura en Purísima, que también va a ser una verdadera fiesta. Pero actividades también en Jalpa. Sí, en Jalpa tenemos conferencias de cine colombiano, tenemos presentaciones también ya como han sido tradicionales en los últimos tres años y unas exposiciones que están también preparadas en San Francisco y en Purísima. De hecho, también quisiera puntualizar la participación de España que nos visita en este año. Vamos a tener el proyecto SUCO, que es el día martes 8, en San Francisco del Rincón, el cual es una puesta en escena en la azotea de la Universidad de León, allá en el campus de San Francisco. Muy bien. Bueno, pues no resta más que invitar a la gente. ¿Dónde se puede consultar el programa completo? Bueno, ahorita vamos a estar distribuyendo los programas de mano en todo el buen estado. En tu página de Facebook. Tenemos una página de Facebook que es FAC, Festival de Arte Contemporáneo. También tenemos las redes sociales Twitter e Instagram. En Twitter es como Festival de Arte Contemporáneo, GTO. Y en Instagram, FAC-bajo. Muy bien. Pues muchas gracias, Cristian. Estamos pendientes. ¿Cuándo regresas a Cine Sin Autor? Yo creo que ya se desahoga este periodo del verano, que es la muerte para nosotros, porque estamos acá. Y hay noche trabajando en esto y ya estamos listos para regresar en el mes de septiembre. Para practicar de cine. Claro que sí. Ya hace falta. Muy bien. Muchísimas gracias, Edgar, Cristian. Muchas gracias. Sí, y éxito en el Festival de Arte Contemporáneo del Rincón. Vamos a continuar. Están también por aquí algunas personas, socios, ahorradores de la caja Cremex.